¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy hice este maquillaje con la paleta Elsa de Beauty Creation. Los labios los puse color nude. Van a estar viendo todo lo que utilicé en el proceso del vídeo. Quédate a ver el vídeo y te mando un beso. Bienvenida. Y bueno pues el día de hoy voy a iniciar con la piel. Voy a cambiarle ya ahora el estilo que normalmente estaba utilizando. Y voy a estar utilizando estos dos correctores mezclados porque este naranja es muy fuerte. Entonces mezclándolo lo voy a estar bajando de tonalidad un poquito. Aquí en la paleta cosmética voy a empezar a colocar un poquito del corrector claro y otro poquito del corrector naranja. Con una brocha voy a empezar a mezclarlos y así queda esa tonalidad un poquito más bajita que si hubiera puesto el corrector naranja solo. Y voy a empezar a colocármelo en toda el área donde yo tengo bigote y me da una tonalidad como verdecita. La voy a tratar de ocultar. Mejor con una tonalidad naranja. Estoy dando toquecitos y distribuyéndolo muy bien. No importa que casi se vaya todo el producto. Lo que quiero nada más es dejar una capa color naranjita en toda esta área. Una vez que tenemos listo nuestro fondo naranjita o color salmón voy a colocar mi base cosmética. En esta ocasión voy a estar utilizando la de Fit Me y está en el tono número 125. La voy a estar colocando aquí en la tabla cosmética. Es una consistencia algo líquida y voy a estar colocándomela en el rostro con el dedo anular. Voy a estar colocando algunos puntos y con esta esponja voy a empezar a difuminarlo a toquecitos. La tonalidad es algo amarillita pero me queda mejor que las bases pasadas que utilicé todas blancas. Parecía gasparín. Ya mejor me daban ganas de hacer un maquillaje de Halloween. El beneficio de hacerlo con la esponja es que te va a quitar el exceso de base. Si tú sientes que pusiste mucha no te tienes que preocupar ya que la esponja al estarla pasando varias veces vas a quitar todo el exceso, todo el excedente de base y te va a dejar una textura bastante natural. Yo la verdad si le doy unas tres cuatro vueltas a toda la cara con la esponja. Por cierto esta esponja es de la marca a dar a París y créanme que no le pide nada a las de alta gama. Para neutralizar mis ojeras, bueno la base me cubrió bastante bien. La verdad tengo que ser sincero que me gustó muchísimo el resultado de la base. Voy a utilizar este corrector de la marca Moira. Voy a hacer un triángulo abajito del ojo. Ustedes también si tienen la ojera muy marcada les recomiendo colocar un poco de corrector naranja abajo del ojo para que les neutralice bastante bien la ojera antes de la base. Con una esponja cosmética voy a empezar a difuminar todo el corrector a toquecitos. Procura no arrastrar la esponja para que el corrector se fije bastante bien en esta zona. Me voy a estar pasando un poquito al ojo también porque quiero que me sirva de prebase de sombras también el corrector. Voy a sellar con este polvo traslúcido de la marca RCMA. Únicamente voy a concentrar bastante producto en la zona de la ojera y un poco en la frente porque voy a empezar a hacer los ojos y quiero dejar un poquito de polvo abajo por si se llega a caer la sombra tenga una base de polvo y después retirarlo fácilmente. Voy a estar tomando con la misma esponja el polvo traslúcido y vamos a estar colocándolo abajo del ojo. Como les digo quiero dejar bastante producto aquí porque voy a empezar a hacer las sombras y si se llega a caer el producto va a caer encima del polvo y así lo voy a poder retirar más fácil. Vamos a tomar la tonalidad azul aqua que viene aquí porque va a ser nuestro primer color de transición y el que va a tener todo el protagonismo. Lo estoy tomando con una brocha bastante suelta. Únicamente lo voy a estar colocando en toda la cuenca con círculos. De un lado hacia el otro, marcando muy muy bien toda la cuenca. Si se fijan estoy tomando el pincel de la parte de hasta abajo para que me permita hacer los trazos bastante amplios y aquí se pueden ir dando cuenta que la pigmentación de la sombra es bastante buena. Únicamente es la primera vez que agarro sombra y ya me está haciendo un ojo bastante marcado de color azul o verde aqua. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo como verde aqua ¿verdad? El colorcito. Lo vas a intensificar a tu gusto. A mí me gusta así como para un maquillaje sencillo pero yo le voy a dar otra capa. El siguiente tono que voy a estar tomando va a ser este color verde más oscuro como un verde bandera con un pincel de bolita o de punta de lápiz y este tono lo voy a estar concentrando en la esquina externa del ojo a toquecitos para empezarlo a compactar y también en la esquina interna o en el lagrimal aquí adentro a toquecitos también para empezarlo a compactar que quede súper bien marcadito y con lo que nos quede de producto vamos a unir ambos tonos yo estoy dejando el centro del párpado sin tanto producto así suavecito empiezo a unir ambos colores oscuros subiendo las tonalidades hacia la cuenca tómate tu tiempo para hacer la difuminación el siguiente tono que voy a estar tomando va a ser este dorado brillante con una brocha de lengüita de gato plana y un poco pequeña voy a estar humedeciéndola un poco con fijador de maquillaje y la voy a estar compactando en medio del ojo a toquecitos puedo notar que al mojar mi pincel quedó bastante potente aún más de como se ve en la paleta recuerda que es a toquecitos para que el producto se quede muy bien en el párpado móvil cuando estemos parpadeando no se caiga vuelvo a tomar un poquito de sombra color azul aqua y voy a estar colocándola en los puros bordecitos a un lado del color dorado para hacer como una transición del azul aqua al doradito es prácticamente a un lado del dorado y del color más oscuro la brocha es demasiado pequeña me va a estar ayudando con la precisión como un toque hermoso de brillo voy a estar colocando estos glitter que vienen con el aplicador ya incluido y voy a estar haciendo nada más una forma de un arco exactamente es donde termina el color dorado me gustan bastante estos aplicadores de glitter porque ya traen su gel y traen el glitter ya incluido y son bastante precisos a la hora de trabajarlos voy a hacer un pequeño delineado para que cuando ahorita que ponga las pestañas postizas no se vea una línea blanca entre las naturales y las postizas cerrando el ojito voy a dar toques nada más bien pegadito a las pestañas naturales nada más quiero un fondo negro para las pestañas postizas las pestañas que voy a estar utilizando van a ser estas de la marca beauty creation que ya saben que me encantará un consejo antes de ponerme la pestaña yo me ayudo de unas pinzas ya que las pinzas me van a ser tan precisas el agarre que voy a dejarlas lo más pegadito que se pueda a las naturales es por ese motivo que yo me ayudo de estas pinzas para las cejas las agarro de en medio y comienzo a ponerlas con mucho cuidado volteando hacia abajo y más que nada no es volteando hacia abajo sino que cerrando el ojo recargándolas en las pestañas naturales ahí las suelto y se pegó a la parte de en medio ahora lo que hago es agarrar el principio y ponerlas igual pegadito a las naturales y ahora agarro el final igual lo pego bastante a las naturales y si se despega algún lado vuelvo a regresar y lo vuelvo a poner donde va y así es como yo pego las pestañas y ese me hace muy muy fácil es momento de hacer las cejas y las voy a estar haciendo con un lápiz ese es de la marca pink up me gusta porque es bastante cremosito y trae un cepillo aquí en la parte de atrás que me va a estar ayudando a cepillarlas y a darles un poquito de forma a peinarlas si noto que no me está pigmentando mucho lo que yo prácticamente quiero es definirlas y ahorita voy a empezar a colocar un poquito de sombra para sellar el lápiz y que nos dure así todo el día yo no necesito dibujarlas tanto ya que tienen la forma natural y únicamente relleno como que los huequitos donde yo siento que me hace falta cabellito con el cepillo vuelvo a difuminar un poquito lo marcado del lápiz pero bien suave para no quitarlo con estas sombras para ceja voy a estar utilizando un poquito del color más fuerte con una brocha esgada me voy a ir poco a poquito tomando el producto de sombra esto ya es sombra chicas no es más lápiz y voy a estar sellando bastante bien por encima de todo el lápiz y de la forma de la ceja también te sirve por si te quedó chuequito el lápiz con esta brocha y la sombra acabes de darle una mayor corrección a tu ceja me gusta este tono oscuro porque yo soy de cabello negro entonces pues no pasa nada de que me queden un poquito marcadas ya que se alcanzan a salvar por el color de cabello si tú tienes un cabello más claro o rubio utiliza ya los tonos más claritos que vienen en las sombras o los colores cenizos los colores cobrizos dependiendo el tono de tu cabello te tienes que guiar para tus cejas y chicas la brocha que estoy utilizando es de beauty creation es bastante suave y bastante precisa entonces me ayuda a sellar muy muy bien todo el lápiz que habíamos puesto al principio con estas sombras que son de pink up para terminar ya mis ojos con las sombras vamos a agarrar una brocha igual esgada y chiquita y con la tonalidad verde aqua que viene aquí que fue la que utilizamos primero vamos a estar colocándola abajito de la línea inferior de las pestañas voy a estar colocando este color exactamente bien pegado a la línea de las pestañas y chicas estas brochas me sorprendieron porque son de excelente calidad y la verdad es que están bastante económicas me gustaron mucho son las azules aqua de beauty creation por aquí tengo yo un vídeo en el canal donde se las muestro cuando de recién las compré y si tienen oportunidad de conseguirlas adelante son bastante buenas y hacen un trabajo excelente la verdad es que me encantaron muchísimo voy a tomar ahora un poco de sombra verde oscuro que fue el segundo color que pusimos en los ojos con la misma brocha esgada y esta la voy a estar colocando pero ahora aún más pegada a la línea de las pestañas inferiores prácticamente quiero hacer lo mismo que hice arriba pero aquí abajo en mi lagrimal voy a estar colocando esta sombra color azul celeste con satinado con una brocha bien chiquita la voy a estar colocando exactamente aquí al inicio del lagrimal a toquecitos como se podrán dar cuenta casi no hubo tanta caída de producto de las sombras eso habla muy bien de las sombras ya que algunas te dejan tan manchado que te da miedo hacerte primero la base porque ya sabes que te vas a manchar tanto que tienes que volverla a quitar y volverla a hacer y mejor optas por hacer los ojos primero en esta ocasión no se cayó casi nada porque yo aquí en el espejo puedo ver que si hubo un poquito de caída pero como tenemos el polvo eso nos amortiguó la caída y no va a permitir que se pegue a la base y con la ayuda de una brocha suelta vamos a retirar lo que queda de exceso de polvo traslúcido vamos a retirarlo y se va a llevar lo poquito que se cayó de sombra para mi contorno voy a estar utilizando esta paleta de beauty creation y voy a estar utilizando esta tonalidad que es como color cafecito con leche con una brocha bastante suelta vamos a hacer un contorno ligero nada más de donde inicia la patilla hacia dirección de la boca un poquito nada más no lo quiero hacer tan marcado igual del otro lado esto va a ayudar a darle dimensión al rostro voy a colocar otro poquito aquí en mi frente para darle dimensión a mi rostro igual en poca cantidad con movimientos circulares de lado a lado como dice la canción de lado a lado este rubor chicas es bastante naranjita bonito y me va a estar ayudando para darle un toque de colorcita a mis mejillas para no verme tan pálida lo voy a estar colocando con esta brocha suelta en poquita cantidad yo creo que con un toquecito tienes para las dos mejillas también depende mucho de tu estilo si te gusta el rubor muy marcado o natural ya eso lo vas a hacer a tu gusto de iluminador voy a tomar también de esta paleta de floral bloom de beauty creation esta tonalidad como rosita clara con una brocha más suavecita que las de difuminar más abierta y lo voy a estar colocando aquí en mi parte alta del pómulo con círculos para intensificar esta zona y voy a hacer como una forma de C de casa así de labial voy a estar utilizando este de beauty creation que el tono me encantó ya que es un tono como naranja nudo oscuro no sé es un tono que me fascinó y vamos a ver qué tal se ve con este look lo quise escoger porque los ojos ya están muy cargados y no quise poner un color demasiado fuerte en los labios chicas me encantó el tono y listo chicas que tal les gustó espero que si haya sido de su agrado y hayas aprendido muchísimo te invito a que hagas este look y me dejes en instagram tus fotos etiquetadas búscame como miguel uribe preciado en instagram etiquétame y voy a pasar a darte un me gusta y bueno chicas pues esto ha sido todo nos vemos en una próxima transmisión y no olvides compartirlo te mando un beso gigante bye bye